Se puede definir la aceleración normal como la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. O, teniendo en cuenta que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, la puedo poner aquí al cuadrado, y esta sería velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado partido radio. Así que, R al cuadrado entre R queda R, y la velocidad, perdón, la aceleración normal también se puede expresar como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces hay un tipo de problema que es el siguiente. Un coche da una curva de 50 metros de radio, a 72 kilómetros de radio. ¿Cuál es su aceleración normal? Tiene que pasar 72 kilómetros de radio a metros por segundo, que ya sabemos que son 20, sería 20 al cuadrado partido 50. 8 metros partidos en 1 al cuadrado. ¿El qué? El 20 al cuadrado. Velocidad al cuadrado. La velocidad en kilómetros de radio a metros por segundo se pasa a metros por segundo, y 72 kilómetros de radio a metros por segundo. Y te pueden poner también un disco girad a 33 revoluciones por minuto. Si su radio es... Espérate, que ya que estamos, lo vamos a medir. Disco de vinilo. ¿Su radio ahí? 15 centímetros. 15 centímetros. 15 centímetros. Entonces aquí podríamos usar esta fórmula de que nos dan la velocidad angular. Vamos a pasar 33 revoluciones partido minuto a radianes por segundo. ¿Cómo se pasa? 2 pi radianes partido de una revolución. 2 pi radianes partido de una revolución. Muy bien. Y... Y queda... 33 por 2 por pi... Partido de 60. 3,45. 3,46. 3,46. 3,46. ¿Dónde se dejaba el pi? Yo lo he operado ya. Para calcular un número. No puedo dejar con pi o sin pi. 3,46 al cuadrado por el radio. 0,15. 0,15. 1,79. Eso es todo. コ chat Cleopās y 5,49. León de la voz. 5,49. Que light.